Sin cintura, sin cintura, son ellos, son ellos. ¿Ustedes quieren ser candidato, sí o no? Eh, lo vamos a pensar. Bueno, rápidamente, entonces, piénselo. Vamos a pensar. Ya lo pensamos. Bueno, ¿lo pensaron bien? Sí. Ya mira, para ser candidato tienen que tener un eslogan. Por ejemplo, mi eslogan dice, si quieres sexo en la playa, vota por el papaya. ¡Ah! Buena, buena, buena. Es el eslogan del papaya. Gracias. Yo voy en la ola. ¡Papaya! ¡Papaya! ¿Qué te pasa? ¡Se te hicieron la pestaña! Ah, no. Una buena. ¡Sague el uno! 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 No, a mí me gusta más la rusa, de verdad. ¿El eslogan? La mía sería, si quieres sexo con una joya, vota por el cebolla. ¡Ah! La mía, la mía sería, si quieres un besito en el bosque, vota por el cotoque. ¡Ah! ¡Era mía, mía! Si quieres tener una noche como el culo, vota por el rulo. ¡Ruló! ¡Ruló, estoy loco! Sí, pero somos pocos, pero loco. Mira, mira, nos vamos a preparar, porque como estamos en la televisión, y el tiempo de la televisión es corto, tienen tres segundos para preparar un eslogan. ¿Voy a? Sí. Tres, listo, hacia el tiempo de la televisión. ¡No cagaste! Cebolla, tú eres el primero, tú eslogan. Ya. Si quieres un país más verde, vota G13. ¿Qué más que yo merece el cielo para sembrarlo entero? ¡Sin semilla! 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 Oye, vamos a hablar al tío de la comunidad de Bolaos que nos visita hoy día también acá en el programa. ¡Vámonos, Bolaos! ¡Huyé! 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 ¡Vengan para acá! ¡Huyé, hué! ¡Pero huye! ¡Huyé! ¡La Bolaos! ¡Bodoque! ¡Bodoque! Ya, todos juntos, ¡huyé! 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 ¡Bodoque! ¿Cuál sería tu eslogan? Eh, yo sería ¡Bodoque el huérfano! ¡H2O! ¡Juntos! ¡Con una buena mamá! ¡Muy bien! A ver, Rulo, ¿cuál sería tu eslogan? ¿Qué sería? Vota Rulo Crespo, Alianza Fluor, lista 15.613. Si me lo agarra firme, más me crece. ¡No, Rulo! ¡Rulo! ¡Sí, sí, sí! ¿Ya era mejor? Mira, déjense de hablar tonteras. Tengo que irme barato porque vienen las elecciones. ¿Ustedes saben lo que es una elección? Sí, cuando veo a tu hermana en pelota. ¡Sí, sí, sí! ¡Somos pocos, pero locos! ¿Ustedes saben lo que es una elección? Sí, mira, cuando tú te compras un perro chico y después tú salís de tu casa y se te queda la puerta abierta, el perro va y se sube a tu cama. Entonces, como el perro vive en la calle, tiene pulgas. Las pulgas quedan en la cama. Entonces, cuando tú te vayas a acostar, las pulgas te pican. Y como te pican, al otro día te levantáis con la mansa picadura. O sea, una elección. Una pica dura. Buena pelota. Yo dije que son para la suave, te lo dije. Sámenla. ¿Por lo que tú sabes lo que es una elección? No. Ya te digo. ¿Qué? ¿Está para la pulga? Sí, ya sé. A ver, ¿qué es una elección? Ahí en la mañana cuando desperté tuve una. ¿Una qué? Porque desperté, ya. Y saqué el cubro de cama y tenía el pilloma puta acá. ¿De qué usar? Oye, ustedes realmente no tienen idea de nada. Idea de nada. Ustedes la embarran. ¿Sabes qué? Yo pensaba que una elección era elegir a un líder por intermedio de un sufragio de manera democrática para nuestro sistema. ¡Qué hueón de tú! ¡Qué hueón de tú! ¿Por qué? ¿Cómo hay elegido un líder? Es el supermercado, Gil. ¡Ja, ja, ja! La otra. ¡Anda! Se eligen por votos, no por naufragia. Anda, irá a votar al mar. ¡Nufragio! Gracias, pocos. No sé qué había sentido. ¿Está equivocado, oye? Ustedes lo único que hacen es embarrarla. No, lo único que la cagan son los políticos. ¿Por qué? Que tiene las calles llenas de palomas. ¿Y que tienen que ver las palomas? Las palomas cagan en todos lados, pues. Ah, sí, esa es una irracción. Ay, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué? ¿Tu polola se llama paloma? Sí. ¿Qué? ¿Y vos qué te metís? ¿Qué? Por segundo, yo tengo polola. Cuídala, Juan. Papaya. ¿Qué? ¿Tú tenés fotos de tu polola en pelota? No. ¿Querés una? Sí. Ya, ya, ya. Me fui a una. Me fui a una. Corten esa parte, no más si quieren. Y para que ustedes sepan, las palomas son las propagandas que hacen los políticos y las colocan en las esquinas. Ah, o sea que si yo soy político, ¿me puedo poner una paloma en la esquina? Puedes poner todas las palomas, todas las palomas que tú quieras, toda la esquina. Buena, media cuadra, paloma. En la esquina, paloma. Todavía, pa, pa, loma. Ahora me va a volar. Chicos, realmente, ustedes no se pueden. Paloma, paloma. Bueno, ustedes no se pueden. Más encima, mira sus eslogans, son una vergüenza. Si quieres un chile más verde, vota G13, que más que yo merece el cielo para sembrar lo entero de maíz. Muy bien. No, no. Todo aquel huérfano, ha sido esto, juntas, por una buena mamá. No. Suena, Rulo Crespo. Alianza 15.013, si me lo agarra firme, más me crece. Oye, ya. Sí, se suena, sí, se suena. La popularidad me crece cuando me lo agarra en el... Oye, oye, ustedes tienen canciones para su eslogan. A mí me falta una canción, ¿por qué no me ayudan? Ya te ayudamos. A la puerta de tres. Uno, dos, tres. Se siente, se siente. Uy, qué rico. Que se sienta, que se sienta. Se siente. ¿Qué danza? Yo soy maricón. Ya. Está actuando. Siempre. Uy, qué maricón. Uy, qué maricón. Está actuando. Desinhibido. ¿Cómo me sale la cerradojo acá ya? Oye, te voy a ir feo. Además, para ser políticos tienen que entrar en un debate. Ah, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, yo soy el caché. O... Ya. Ya, yo tú soy el del guante. Yo ando con una paloma. Ay, ay, ay. Miren, nos vamos a jugar... ¿Qué? ¿Y qué hago con esta? Guárdalo. Ya sabe. Ahí, guárdalo ahí. Mira, vamos a hacer un debate y para que sea imparcial vamos a tener un moderador. Y nuestro moderador va a ser... Don Eduardo nos puede ayudar antes que se vayan. ¡Ya van a ver! ¡Ya van a ver! ¡Cuando el barro se quede en la red! ¡Cuánto plazo! Ok, tengo preguntas para ustedes. Pregunta para nosotros. Aquí van a saber quién es el mejor político. Provecho. Papaya. Con él.